¿Qué onda Joker? ¿Te gustó la película de Batichica? ¿De Batichica? ¡Es mi película! Batman The Killing Joke es una película animada de DC basada en la popular novela gráfica de Alan Moore. ¿Qué me pareció la película? Más o menos. Tengo puntos positivos y puntos negativos. Empezaré con los segundos. Así es, soy de aquellos a los que les causó problemas los primeros 30 minutos de esta producción. Y no es por la polémica escena de sexo, sino que parece que es una película de Batgirl. Batman queda como personaje secundario. Los que han leído el material original saben que la base de esta historia es la relación de Batman y el Joker. Lo que agregaron simplemente desvía la atención del verdadero trasfondo. Algunos dirán que es para darle mayor profundidad al personaje femenino. Si este es el caso, mejor hubieran hecho una película de ella que no involucrara a esta historia. Lo que le sucede a ella por sí solo es impactante como lo presentaron en la novela gráfica. Y además es más como un elemento para torturar a Gordon y a Batman. Otros argumentarán que es para que pudiera durar más. En lo personal, preferiría algo que dure menos tiempo si este es bien estructurado y bien enfocado. Siempre defiendo y digo que las adaptaciones no son recreaciones. La mayoría de las veces cambian algunos aspectos o agregan otros, pero esto debe ser para beneficiar la historia y enriquecerla. Si querían hacer esto, hubieran puesto más desarrollo en el Joker y Batman. Ver estas similitudes entre ambos y este punto complicado en el que se encuentran. De esta manera le darían aún más poder al significado de la trama real. Para mí lo agregado con Bad Girl es simple agenda de DC. Quiso aprovechar este momento donde se empieza a explotar o darle más importancia a los personajes femeninos y aprovechó para meterlo ahí en The Killing Joke para que tuviera éxito. Algo similar pasó con la corte de los Wolves y el maldito hijo de Batman. Pusieron en segundo plano la historia principal para restregarnos en la cara al personaje de Demian. Pero bueno, si el caso era cierto empoderamiento a este personaje, no lo logran del todo porque queda como una mala vigilante por dejar que sus emociones y berrinches la controlen a la hora de tomar decisiones. Es más, a mi novia también le desesperó Bad Girl y piensa que fue una pérdida de tiempo. Cualquiera que haya sido el caso, esta historia extra no aporta mucho y solo logra que parezca que estamos viendo dos películas pegadas. Y los que no han leído la novela gráfica al final pueden quedar algo confundidos al momento de pensar cuál era el punto real de esta historia. Te haya gustado o no, hay que aceptar que los primeros 30 minutos no tienen nada que ver con The Killing Joke y su esencia. Es una maldita historia de Batman y el Joker. Ok, ya habiendo sacado esto de mi sistema, vayamos a los puntos positivos. Cuando en realidad se enfocan a The Killing Joke, lo hacen bien. Pueden notar casi los paneles sacados directos de la novela gráfica en la pantalla. En este punto la película se vuelve más dinámica e interesante debido a que se pueden concentrar mejor al verdadero propósito de la historia. También me gustó bastante todos los easter eggs que pusieron en esta película. Pudieron hacer mejor uso de la clasificación para adultos, pero creo que lo manejan bien. La animación me pareció regular, no tengo mucho de qué hablar en este aspecto. Batman The Killing Joke sufre de no saber lo que quiere ser desde un inicio, pero cuando se encuentra a sí misma logra ser disfrutable. Mi calificación es... 3 geeks de 5. Todavía le falta mucho para estar a la altura de las mejores películas animadas de DC. Antes de irme quiero mandarle un saludo a El Manuzar. Saludos El Manuzar, smiley face. ¿A ti qué te pareció la película? Dime si te gustó, si no te gustó. Y ya que estás en eso no olvides suscribirte a mi canal para no te pierdas mis nuevos reviews, así como seguirme en todas las redes sociales que están en la descripción de este video donde son blogs de películas, series y cosas de X. Muchas gracias por su atención, nos vemos en la próxima función.